El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. En política, nada es casual. De ahí que la presencia de la exalcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, en el evento del candidato a la gubernatura del Estado, Américo Villarreal Anaya, al lado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, traiga consigo una serie de especulaciones. Los enterados aseguran que la doctora Maki sigue jugando en las grandes ligas y que le une desde hace varios años una fuerte amistad con el presidenciable Marcelo Ebrard, que por cierto, algunos analistas a nivel nacional señalaron que el canciller ya inició campaña al estar este fin de semana con los candidatos de Durango y de Tamaulipas. Así que los amigos de Maki Ortiz dejaron en claro que el expanista marcó con su presencia que jugará a favor de Ebrard en la contienda por la presidencia del país. La visita del canciller tuvo en este momento dos propósitos. Uno, fortalecer la campaña del abanderado de la coalición Juntos haremos historia a Américo Villarreal Anaya. Y dos, plasearse y hacer amarres para el 2024. Sin lugar a dudas que de ser estrecha la relación Ebrard-Maki queda fuera de toda duda la operación de la doctora a favor de su colega Américo Villarreal. Obviamente que la inquietud se acentúa en los adversarios que buscan cómo enderezar el barco, mientras que los enterados gritan a los cuatro vientos que los operadores del puntero no ven nubes en su horizonte. Está usted informado.